Gracias, a esta hora saludamos a doña Adriana Rojas, ella es abogada, experta en consumo financiero y también presidenta de la Asociación Prodefensa del Consumidor. ¿Es así, doña Adriana? Correcto. Un gusto saludable y de nuevo tenerle la reacción. Igualmente, muchas gracias por esta invitación. Gracias, doña Adriana. Básicamente queríamos hacerle unas consultas sobre el tema de exclusión financiera. ¿Qué es y cómo se da en Costa Rica este tema, doña Adriana? Cuando las personas tienen un crédito, tienen que, dentro del sistema bancario nacional regulado ante la superintendencia, ante la subjef, empiezan a pagar sus cuotas mensuales y de ese tipo de pago, de esa forma en que realizan los pagos, se les realiza una calificación del deudor. De acuerdo al histórico de pagos, ellos van teniendo calificación, puede ser triple A, puede ser A, y ahí en el abecedario, dependiendo si hay morosidad, si no hay pagos, etc., va en la calificación de forma desmejorándose. Entonces, cuando la calificación del deudor no es la mejor, cuando empieza a tener problemas en el sentido de que se atrasó tres meses, se atrasó seis meses, o puede ser hasta más, o que todo simplemente no pagó, y no una cuota mensual, sino varias, y no solo un crédito, o una tarjeta de crédito, sino varios créditos en diferentes entidades financieras, o en la misma, por decir, un crédito de vivienda, un crédito personal, una tarjeta de crédito, todo eso le viene a afectar la calificación del deudor que señala el reglamento 105 de la SUGEF, y ante esa situación, cuando se acercan al sistema regulado, a cualquier banco público-privado, el sistema bancario nacional, inclusive cooperativas, que se encuentran regulados ante la SUGEF y solicitan un crédito, pues ellos revisan ante la SUGEF la calificación del deudor, el comportamiento histórico de pago, y le señalan que, con esas condiciones, no le pueden aprobar un crédito. Ante la no aprobación del del crédito, pues tienen que acudir a otras instancias. Por ahí leíamos, doña Adriana, que la entrada en vigencia de la ley contra la usura, ha afectado, ha impactado mucho a poblaciones vulnerables, tipo, por ejemplo, las mujeres que son jefas de hogar, ciudadanos sin historial crediticio, y, por ejemplo, habitantes de zonas rurales. ¿Es esto cierto? Bueno, la, esta ley, que es, la denominamos popularmente la ley de usura, que en la realidad fueron reformas a la ley de la promoción de la competencia de defensa efectiva del consumidor, lo que señala es que es intocable la parte inembargable del salario. Entonces, por señalar un ejemplo, la persona recibe 400 mil colones, de los cuales ya tiene comprometidos 200 mil colones, ¿verdad? En operaciones de créditos, el crédito de vivienda, crédito personal, crédito consumo, tarjetas de crédito. Antes de esa, de esa legislación que salió en medio de la pandemia en julio del año 2020, le podían aprobar otros créditos, obteniendo como pago, por medio de la aducción automática del salario, el crédito, y dejando a esa persona con un salario de mil colones al mes. Con un salario de 500 colones al mes. Habían miles de miles de funcionarios públicos costarricenses que me decían, es que no pueden ir al cajero automático porque en el cajero ni siquiera dan esa cantidad de dinero. Me quedó líquido 300 colones por quincena y en el cajero no me da 300 colones. Entonces, no puedo recibir lo que me quedó para un bus. Por todo el mes o toda la quincena, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la reforma, señala, no, que eso no puede suceder, ¿verdad? Que se tiene que liberar la parte inembarcable del salario con la finalidad que el deudor tenga necesidades básicas mínimas, libres dentro de su salario para poder comer. Eso es lo que dice la ley. Bueno, doña Adriana, se dice que unas 60 mil personas han dejado de recibir microcréditos y que alguna y que básicamente al no tener ninguna alternativa, entonces recurren a los llamados préstamos gota a gota. Tal vez, primero que todo, doña Adriana, si definimos qué es un préstamo gota a gota y por qué son peligrosos, porque también, de acuerdo con él, en el primer semestre de este año, ya se han producido más de 200 extorsiones con este tipo de créditos. Bueno, el término gota a gota, lo que es un término popular, no es un lenguaje técnico en consumo financiero, en derecho financiero ni crediticio, sino que dentro del vocabulario popular, lo que se refiere es que le otorgan un crédito muy pequeño para que vaya realizando pagos por cuotas mensuales pequeñas a la vez. Entonces, por decir un ejemplo, la persona no puede ir esta quincena a hacer las compras de alimentación, porque precisamente que tenían embargado el salario o deducción automática del 100% del salario, entonces pedían un crédito de esto e iban pagando mil colones mensuales, ¿verdad? Gota a gota es con lo que se refiere es cuotas mensuales poco a poco, ¿verdad? O cuotas dependiendo, puede ser semanales, por día, por quincena, por mes, dependiendo de la negociación. Sí, claro. ¿Cuál es el problema en Costa Rica? ¿Cuál es la raíz de que, sinceramente, las personas no tengan acceso al crédito? Es decir, que en el comercio formal crediticio no sean sujetos de crédito. Bueno, primero, hay que ver, son términos económicos más que legales, ¿verdad? Porque si tenemos un salario mínimo de 214 mil colones al mes, dígame quién vive en este país con 214 mil colones. Dígame si una ama de casa con dos niños, una jefe de hogar o un jefe de hogar con dos niños, vive con 214 mil colones al mes. Si nosotros vemos el costo de vida costarricense, necesidades básicas, electricidad, agua, techo, alimentación y transporte para comer y para irnos a trabajar. Necesidades mínimas no se obtienen con los salarios mínimos. Entonces, ¿qué genera esa situación? Que se pidan créditos. Pero esas personas con esos ingresos mínimos tampoco son sujetos de crédito. Y no por la ley, sino que simplemente no reciben ingresos suficientes. Pero son los más necesitados en el crédito. No son sujetos de crédito, pero son los que más necesitan porque tienen necesidades que con sus ingresos no pueden soportar. Entonces, esto tiene que hacerse una reestructuración económica país, ¿verdad? Para entender lo que está sucediendo en Costa Rica. Porque, sinceramente, los ingresos no van en proporción con el costo económico de necesidades básicas. Y eso genera un endeudamiento importante y que se va haciendo una bola de nieve que va creciendo, ¿verdad? Porque es endeudamiento sobre endeudamiento sobre endeudamiento. Y cuando vemos, pues, sencillamente no se puede vivir. Doña Adriana, ¿y por qué se producen las extorsiones con estos préstamos? Bueno, porque esa, no, por probabilidad de pago, genera una disconformidad por parte de los acreedores en donde al no ser comercio informal, ser comercio regulado, ni basarse en la legislación costarricense ni en nuestros ordenamientos jurídicos, realizan una autotutela. O sea, realizan su forma de cobrar, ¿verdad? Que no es legal, que no es legítima, que no es correcta. Sin embargo, es la única opción para muchos. Por ahí, dice la encuesta nacional de hogares del INEC, el 75% de la población rural estaría financieramente excluida de un producto bancario tradicional. De acuerdo a lo que usted nos mencionaba, del perfil de ingresos. La misma encuesta dice que el 51% de las mujeres cuentan con un ingreso por debajo de los 500 dólares. Y esto hace que no sean bancarizables y queden automáticamente excluidas. Parte de esta problemática es lo que genera todo esto, doña Adriana. Sí, no es la ley, o sea, no es la ley de usura, ¿verdad? No es la ley de usura, es simplemente que no hay una proporción entre los ingresos de las personas costarricenses de clase media baja, clase baja, en relación al costo de vida de necesidades básicas. ¿Por qué? Porque cuando se establece un salario mínimo, el monto de un salario mínimo, de un ingreso mínimo, debe ser proporcional a la probabilidad de subsistir económicamente en ese país con esos ingresos. Y estamos hablando vivienda, estamos hablando alimentos, estamos hablando servicios públicos. Pero si hay un desequilibrio entre los ingresos sin costo de vida, pues como crónica la muerte anunciada, lo que viene es un sobreendeudamiento ilegítimo en el comercio informal, porque no hay muchas otras opciones.